Pues yo dimití porque si yo estoy en una junta directiva que es de la red y lo que le estoy diciendo al primer espada que me nombró en la red como directivo es lo que pienso, no puedo estar dentro de la junta directiva es imposible porque él fue el que me nombró si quiere volver a nombrarme el presidente interino que me nombre y si no pues solo iré a la reunión de presidente que es un tema que por derecho yo lo tengo y eso es lo que iré porque en conciencia también tengo que hacer las cosas por lo que he ido si ahora me nombran a mí la semana que viene una junta directiva y me invitan a ir, yo voy a negarme en rotundo si no me vuelven a nombrar directivo porque en aquel momento yo creía que era la postura no por valentía porque la gente dice que hay que ser valiente o no bueno la gente que me conoce a mí, de mi trayectoria, de mi anterior club, etc. sabe que yo nunca me voy a callar nada y voy a decir lo que pienso y cuando me equivoco voy a pedir perdón pero si está claro que yo no encontraba que fuera congruente decirle lo que dije, presentar mi dimisión y no haciéndolo solo de eso porque claro cuando tú te vas de un comité te vas del comité que está pero puede que el nuevo presidente en ese comité tampoco te quiera bueno yo creo que hay gente que pidió disculpas y hizo alguna carta y un movimiento en contra de Luis yo siempre digo que hay que hacer las cosas en el momento no hay que dejar nunca pasar el tren ahora mismo yo creo que Jorge Vilda está más fuera que dentro porque es un tema complicado porque estamos hablando de jugadoras estamos hablando de un problema anterior también y sobre los otros entrenadores que están también ahí como el entrenador de la selección absoluta masculina como el de fútbol sala pues todo eso está en la comisión deportiva y sobre otros altos cargos que pudieron venir con Luis pues eso también lo tenemos que valorar porque son gente de confianza del presidente y nuestro presidente Pedro tendrá que pedirnos el apoyo me imagino o nos consultará a quien tendrá que cambiar porque cambios van a ver eso está claro y porque la gente también nos ha pedido ese tipo de cambios en algunas cosas no solo por la persona en sí sino porque la institución también tiene el presidente está respaldado con gente de su total confianza sí, yo creo que inmediata es que yo creo que prácticamente es solamente mirar las dos o tres cosas de su contrato para que tomen la decisión definitiva pero yo si a mí me preguntaron ahora mismo y yo no quiero el mal nunca para nadie te diría que Jorge está fuera te diría que Jorge está fuera ISH